La Policía Metropolitana capturó a 21 supuestos integrantes de las bandas La Inmaculada y Pachelli en el norte y el sur del área metropolitana. En 14 allanamientos en La Estrella fueron capturados 9 hombres y una mujer, presuntos integrantes de la banda delincuencial La Inmaculada o El Hoyo que trabajaba para la Odín La Unión. A la banda se le atribuye el cobro de extorsiones en viviendas, negocios, empresas y fincas de recreo. Además sería responsable del expendio de estupefacientes, homicidios selectivos y desplazamientos forzados de al menos 15 familias. En otros operativos después de 8 meses de inteligencia en Bello, Girardote y Barbosa fueron capturados 11 supuestos integrantes de la banda Pachelli. En ambos operativos se incautaron armas, drogas y dinero en efectivo.